Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él exclamó Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí Porque existía antes que yo Yo no conocía, pero he salido a bautizar con agua Para que sea manifestado a Israel Y Juan dio testimonio diciendo He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo y se posó sobre él Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Que el sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él Ese es el que bautiza con Espíritu Santo Yo he visto y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos El texto de hoy, en él el simbolismo consiste Sobre todo en evocaciones de textos conocidos del Antiguo Testamento Que revelan la identidad de Jesús Juan ha visto signos y pueden dar testimonio La primera comunidad cristiana Vio en Jesús cumplidos los recuerdos y figuras de aquel Cordero Pascual Cuya sangre, marcando las puertas de las familias de los judíos en Egipto Fue el inicio del éxodo de la liberación de Israel También tiene una relación íntima con Jesús Los sacrificios diarios de Cordero en el templo Ahora sustituidos por la ofrenda de sí mismo Que él hace como verdadero Cordero en la cruz El Cordero que quita el pecado del mundo Juan puede hablar de Jesús con palabras que son significativas para el ágil El Cordero, el que está lleno de espíritu Y el enviado Estos son términos que evocan expectativas del Antiguo Testamento Y llevan al pueblo a volver su mirada hacia Jesús Esa es siempre la función del profeta Que su palabra mueva los corazones hacia Dios Juan que tenía muchos seguidores Pero él tenía tan claro que Jesús era el Salvador Que él solo era el profeta que anunciaba Y viendo a Jesús, solo a él tiene que seguir Ojalá que cada uno de nosotros también no esté centrado en sí mismo Sino en Jesús Que toda nuestra vida, todo nuestro decir Estemos referenciados al Cordero de Dios Y como iglesia, centrados en Cristo El Cordero que quita el pecado del mundo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Señor los bendiga, nos vuelve de todo mal Y nos lleve a la eternidad, amén Feliz y bendecido día del Señor Y la Virgen nos acompañe hoy y siempre Te queremos desear que siempre unida tu familia esté Una feliz Navidad Y próspero año también Te queremos desear que siempre unida tu familia esté